Primer vídeo del año y estamos a 22 de enero. Decid ya feliz año tan feo, ¿no? En mi defensa diré que no es mi culpa. Pedí este set en Amazon Alemania que estaba todo barato y lo perdieron, tío. Por fin encontramos algo que los alemanes hacen mal. Pero no os enfadéis conmigo que hoy vamos a ver el modular del año 2023 que está chulísimo. Y además estamos de enhorabuena porque hemos superado los 2000 suscriptores. Y si estamos de celebración hacen falta cañones de serpentina. Un día los vecinos van a llamar a policía. Dentro vídeo. Bueno, ¿cómo va el 2023? ¿Ha fracasado ya algún propósito de año nuevo? Yo tengo ya unos cuantos que para el 2024. Pero bueno, el de convertirme en streamer sigue a tope. Certificado de streamer. Se vienen muchas cositas. Hasta estoy hablando con un animador e ilustrador profesional que le va a dar toda la imagen al canal de Twitch para que quede chulo. Dentro de poco os podré enseñar más que me hace mucha ilusión. Pero bueno, hoy hemos venido a hablar de Lego y el que es para mí uno de los acontecimientos más chulos de cada año. La presentación del nuevo modular. Y aquí lo tenemos por fin. El set número 10.312. Con un total de 2.899 piezas y un precio de 230 euros. Si lo pensamos relación calidad-precio está bastante bien. Sobre todo si lo comparamos con lo último que estaba sacando el Lego. Por poner un ejemplo reciente, este mini futbolín de Lego IDEA no llegaba a las 2.400 piezas y valía 250 euros. O sea que ni tan mal. Aunque este ya lo han rebajado a 170 euros. Porque no lo compró ni el diseñador. Yo nada más, que soy un pringao. Este gran plaza que salió para conmemorar el décimo aniversario es sin duda mi favorito dentro de la colección de modulares. Vamos a ver si el club de jazz, que es el número 16, está a la altura. Además, no quiero yo crear hype, pero construyendo este modular me ha pasado una cosa que no había visto nunca en un set Lego. Yo que tú, me quedaba para ver qué es. En verdad no es pa' tanto, que no quiero yo de sesionarte. Pero quédate, que me lo he currado, ¿no? Es que se me da fatal mentir. Como veis, vamos a tener una construcción súper colorida que nos transporta a un club de jazz con una pequeña pizzería al lado. Sin duda, lo que más destaca es el cartel del club de jazz. Y si nos fijamos, la pizzería no tiene ninguno. Son ilegales, seguro. El club de jazz va a tener 30 centímetros de alto y 26 de ancho. Y como la mayoría de los modulares, se construye sobre una base de 32 por 32. Con unas pequeñas conexiones a los lados para que los podamos unir a los demás. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, al lado del Boutique Hotel del año pasado, que creo que en conjunto quedan increíbles. O aquí, junto a la librería del año 2019, que me gusta un montón pero todavía no le he hecho una review. Ya va tocando. Para mí destaca mucho sobre la librería porque juega mucho más con la altura y las profundidades. Y esto al final queda muy guay cuando los ves en conjunto. Hasta aquí, en la parte trasera, tiene un pequeño saliente que no lo hace tan bloque. Esto en verdad a ellos les sirve para horrapiezas, pero vamos a vivir engañados. Que somos más felices. Empezando por el primer piso, para mí lo que más va a destacar va a ser el contraste de colores entre el azul cielo del club de jazz y el amarillo clarito de la pizzería. Entre medias, como podemos ver, tenemos un pequeño cartelito y una puerta que nos va a llevar a la sastrería que comparte edificios con la pizzería. Si nos fijamos en el cartel, lleva ahí desde el año 1932, año de creación de Lego. Así que es un bonito detalle que nos sueltan por ahí. Como veis, vamos a tener una entrada para el club de jazz super hollywood... hollywoodiense. Y va a tener música en directo durante toda la noche y un espectáculo de magia que ahora veremos. Pero como todo buen modular, esto está lleno de detalles. Así que vamos a quitar las capas superiores y lo vemos. Lo primero que quiero que veáis es cómo encaja esta entrada. Y es que quitando estas pequeñas piezas por aquí, veremos que la entrada está totalmente suelta, que la construimos aparte y la añadimos una vez que el primer piso está completo. Y la verdad es que me sorprendió bastante esta técnica. Ya empiezo desmontando los Legos, tío. Siempre igual. Perdona el plano, pero es que en estos Legos siempre es super difícil grabar el interior y quería que vierais la pizzería. Pero bueno, tampoco es que tenga mucho misterio. Tiene un horno de leña por ahí y un mostrador donde nuestro pizzeros con varios ingredientes está haciendo la magia. Como veis, va a estar conectado con el club de jazz por dentro. Así que digamos que trabajan para ello. O sea, que si tú te quieres ahorrar los 5 eurillos de la entrada, entras por la pizzería, oye, perdona, voy al baño, no sé qué, y te has colado, tío. Ya estás en el club de jazz. Esto lo usaba yo un montón en el cine de pequeño. Mamá, es broma, de verdad. Como veis, la mayor parte de la planta baja va a estar ocupada por el club de jazz que da nombre al modular. Vamos a tener varias mesitas y un escenario súper chulo donde nuestros músicos están esperando a la cantante y al saxofonista. Esto está doblado, ¿no? Paula, ¿tú ves normal construir esto así, dejando una pieza doblar? Así sin querer, tío. No, es que ni un Lego construyes más. Y hoy friegas tú. ¿A que te tiró el mocho la cabeza? Joder. Aprovechando el espacio debajo de la escalera en el lateral, podemos ver esta puerta que al abrirla hay un pequeño baño oscuro. Como todo buen antro de música merece, que parece la alacena de Harry Potter. Que, por cierto, mira qué estrechita es esa escalera. Me recuerda un montón a la de mi bloque de piso. No, es que te la voy a enseñar. Me da un poco de vergüenza, pero mira, es que es igual, tío. Venga, corre para adentro, corre, corre. Lo que me sorprende es que no hay nadie, tío. Ni una minifigura de público. Yo creo que es una crítica por parte del ego a que la sociedad actual ya no escucha jazz. En la segunda planta destacar, como no, el cartel del club de jazz que le da personalidad al set. Está hecho en un tono naranjito y simulando el efecto neón. Y queda muy bien, sorprendentemente, utilizando una salsichita para darle ese toque redondito. Hay que destacar también las ventanas que adornan el club en el segundo y el tercer piso con un efecto vidriera que a mí me recuerdan a las del gran comedor del set de Hogwarts. Que a lo mejor es que estoy yo un poquito obsesionado. Y sobre la pizzería, en la sastrería nos vamos a encontrar unas ventanas más normales, aunque muy chulas, adornadas con unas plantas que nos cuentan en el manual que son lavanda. Las flores son lavanda, la puerta color lavanda, el cartel también. Este tío está más obsesionado que el antiguo rey con los elefantes. Me llevan preso. Al final la lío. Por aquí podemos ver un poquito el interior de la sastrería de Eduardo Manos Tijeras. Perdón. Vemos que es una sastrería bastante pequeña, pero bueno, tenemos un pequeño maniquí, varias telas consiguiendo el efecto con piezas Lego Technic y delante la máquina de coser donde él hace su magia. Y ahora reconstruí esto. Madre mía. En la otra zona de este piso podemos ver el despacho de la gerente del club de jazz, que si la quitamos por aquí veremos más de cerca que tiene un balconcito para ver en directo la música del club. A mí personalmente me raya un poco que la barandilla cabe en la ventana. Pero bueno. A destacar de este despacho este pequeño cuadro que nos dicen que lo pintó el señor que vive en el restaurante parisino modular del año 2014 y este pequeño disco de música que nos dicen en el manual que es totalmente exclusivo, recién grabado y que no ha salido al mercado y se lo han pasado desde el modular del restaurante del centro. Una pizzería pirata. Discos de contrabando. Aquí huele feo. Esta es la mafia del ego seguro. En el interior de la tercera planta podemos ver el camerino de los artistas. Ahora mismo tenemos a la cantante con un vestido negro y dorado que es la misma tela que tenía el sastre sobre su máquina de coser. Es que está todo conectado. Son unos máquinas. A destacar de este nivel para mí sobre todo esa obra de arte que nos cuentan que viene de la galería del boutique hotel del año pasado. Aparte tenemos un pequeño sofá, el conejito de la maga y el típico espejo donde mirarte y prepararte para el espectáculo. De la construcción como tal ya solo nos queda hablar del techo y poca broma porque me ha sorprendido bastante. En primer lugar tenemos el del club de jazz que usa técnicas de construcción súper chulas y que tiene una ardilla al fondo. Pero aquí sin duda destaca el invernadero que tiene el pizzeros en lo alto del tejado. Y es que lo podemos abrir para dejar al descubierto los diferentes ingredientes que cultiva para ser las pizzas más frescas de tu ciudad de león. Mención especial, aparte del corte que me hice el otro día, mira que repeló a la tomatera que han utilizado una pieza nueva y creo que queda súper bien recreada. Mira, parece una hucha. Antes de pasar a hablar de las minifiguras os he dicho que construyendo este set me había pasado una cosa que no había visto nunca. Y es que estaba yo tranquilamente construyendo la bolsa número 12 del manual cuando veo arriba a la derecha un detalle de unas minifiguras que yo todavía no había construido. Encima me empezaba a quedar sin piezas y todavía quedaban varias páginas. Estaba yo rayadísimo buscando y al final resulta que una bolsa 12 se había metido dentro de la 13. O sea, había mezclado tanto en bolsas como en manual el paso 12 y el 13. A mí personalmente es la primera vez que me ocurre y que lo veo. Dejadme en comentarios si soy el único o a vosotros también os ha pasado. Yo prefiero pensar que soy especial, la verdad. Y para acabar, aunque ya las hemos visto en posición, vamos a hacer un pequeño repaso de las minifiguras que vienen en el set. En cuanto a la pizzería tenemos al cocinero que viéndole la cara yo creo que se debería retirar ya y al señor que la reparte con su moto del Uber Eats. Vemos por aquí a la gerente del club de jazz y a Eduardo Manos Tijeras. Las dos figuras normales bastante correctas y ninguna de ellas con una cara accesoria. Por aquí tenemos los encargados de la música en directo. Como veis figuras muy chulas, muy guay los detalles emplateados en los trajes. Y este que nos cuentan que trabaja en el cine cuando no toca música va a venir también con una funda para su violonchelo que tiene una construcción muy chula. Y hablando de las protagonistas tenemos por aquí a la cantante. Para mí la joya de la corona en cuanto a minifiguras de este set con ese vestido tan chulo en negro con detalles en dorado tanto por delante como por detrás. Y aquí para despedir vemos a la maga con un traje de chaqueta negra encargada del espectáculo con su conejo. Aunque nos dicen que lo ha comprado en la tienda de animales. No compren, adopten. Y nada, este ha sido el primer vídeo del 2023. Un año en el que vamos a dar guerra y que va a haber un montón de contenido aquí en el canal. Ya veréis. Espero de verdad que os haya gustado tanto como a mí el modular de Lego para este año. Yo no sé cómo lo hacen, que a mí este no me convencía mucho cuando vi la foto, pero luego montando tío es que te acabas enamorando. Siempre aciertan. Aquí abajo como siempre os dejo el link de compra por si os queréis hacer con él y mi perfil de Instagram por si me queréis seguir. Que no estaría mal. También me podéis seguir por aquí, suscribiros, dejar un comentario, compartirlo con ese amigo que sabéis que le va a gustar el vídeo. No sé, ayudarme un poquito que esto va para arriba. Ya somos más de 2.100 suscriptores y esto no para. Nos vemos en la próxima, esta vez sí, con el Bowser de finales del año pasado que tengo un montón de ganas de verlo. Cuidado y nos vemos pronto. Bye. Fue que chula, ¿no? Que guay.